Bueno, buen día a todos. ¿Cómo andan? ¿Bien? Qué alegría verlos. Bueno, en relación a los incendios que están ocurriendo en la provincia de Córdoba, contarles que el Gobierno Nacional puso a disposición de la provincia aviones, helicópteros y brigadistas para contener la situación, y además el Ministerio de Defensa dispuso apoyo en logística, transporte y cuestiones de sanidad. De esta manera, en Villa Verna, se encuentra operando un camión comando del Servicio Nacional del Manejo del Fuego, con 7 combatientes y un coordinador, junto a 16 brigadistas adicionales. También se desplegaron helicópteros y un avión hidrante, esto en Villa Verna. En Capilla del Monte, trabaja también allí un avión hidrante para mitigar el fuego. En Chancaní, Salsacate, a pedido de la provincia, se encuentran 32 brigadistas de la Brigada Nacional Sur, con vehículos y equipamiento especial. También se desplegó un avión hidrante y se desplegó un camión comando con personal especializado en este tipo de tareas. Queremos destacar especialmente la labor de los bomberos voluntarios de Córdoba y del personal de las fuerzas de seguridad que están poniendo el cuerpo para proteger a los ciudadanos. No hay nada más heroico para un hombre que arriesgar la vida por sus compatriotas. Y también agradecer, por supuesto, al gobernador de la provincia de Córdoba, Martín Llarllora, por el trabajo conjunto que estamos haciendo para mitigar la situación allí en la provincia con respecto al fuego. Hay un gobierno provincial y un gobierno nacional plenamente abocados a contener la situación. Recordemos que el 95% de los incendios son provocados por la actividad humana. Esto es siempre bueno recordarlo porque son, en definitiva, episodios que claramente pueden evitarse. Y estos desastres pueden dejar de ocurrir finalmente. En otro orden de cosas, resaltar el viaje del presidente Javier Milei a Nueva York, donde ayer disertó anti-inversores, inauguró, como ustedes ya lo han visto, la jornada bursátil en la bolsa de valores más importantes del mundo y se reunió por tercera vez con el empresario Elon Musk, director de Tesla, Space X, 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 Twitter y otras empresas más. Durante este encuentro hablaron sobre el proceso de desregulación que está llevando adelante la Argentina, la implementación del RIGI, tan importante para las futuras inversiones, y la aplicación de la ley BASES. En el día de hoy, el presidente mantendrá reuniones con otros líderes mundiales y empresarios, además de participar, por supuesto, del debate de la Asamblea General de la ONU. Recordemos que Argentina decidió disociarse del Pacto para el Futuro que promueve este organismo internacional. Entre sus abstractos objetivos figuran el desarrollo sostenible, la sustentabilidad digital y un mundo más pacífico y multilateral. En ningún momento se explica cómo alcanzar estas metas. Lo mismo ocurrió con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos como la Agenda 2030, que se firmaron en el 2015. A pesar de proponerse a erradicar la pobreza y el hambre en el mundo, hoy, por ejemplo, en nuestro país, que suscribió a dicho tratado, 6 de cada 10 chicos son pobres en la República Argentina. Las hipócritas consignas vacías impuestas por un organismo foráneo no son el camino para que el país salga adelante. Solo los argentinos pueden decidir qué es lo mejor para los argentinos, para la Argentina, y bajo ningún motivo se va a aceptar con los ojos cerrados un conjunto de imposiciones extranjeras. El presidente Milley no va a ponerle peros a la propiedad privada, la libertad de expresión, ni a la libertad de comercio, porque el único camino para salir adelante es el que hace a los argentinos cada vez más libres. Bueno, hasta aquí lo mío. Vocero, buenos días. Nicolás Gallardo, de CNN Radio. Le quiero hacer preguntas vinculadas al tema energético, en especial a las repercusiones originadas por los dichos del jefe de gabinete, Guillermo Francos. Entiendo que también habló hace un rato Rodríguez Chirilo, el secretario de Energía, quien jamás estuvo aquí para una pregunta, pero tuvo tiempo para una radio. Pero me gustaría, obviamente, profundizar con usted, no entrar en términos absolutamente técnicos, por supuesto, pero sí en algunos conceptos generales. Uno en carácter de servicio, por más que intentó el gobierno, sería aclarar, estos eventuales cortes en el verano no van a afectar a la población, pregunta quizás simple, pero para que quede claro, si puede confirmar las compensaciones en industrias para que morigeren el nivel de consumo y garantizar el suministro doméstico, si hay gestiones con Brasil para importar, supuestamente, el faltante que habría. Y por último, Rollón, la exsecretaria de Energía, la funcionaria masista que continuó en este gobierno, le quiero preguntar si ella hizo referencia que el gobierno podría haber previsto esta presunta falta, teniendo en cuenta licitaciones que el mismo gobierno dio de baja para robustecer el sistema eléctrico. Le quiero preguntar si el gobierno, además de lo que hizo el gobierno anterior, que básicamente terminó destruyendo una buena parte de las tarifas, le ahorro esa parte, así entramos en lo que le respecta a este gobierno, aclarado eso, si el gobierno es culpable de lo que se vendrá con los cortes. Gracias. Bueno, vamos por partes sin entrar en cuestiones técnicas que lo harán los técnicos llegado el momento. En primer lugar, la licitación que se dio de baja era una obra que tenía pensada ser terminada en 2026, o sea que nada tiene que ver la obra con, en tal caso, de lo que estamos hablando, que es lo que definimos como el próximo verano. Así que no, ahí hay un error de se ve que leyeron mal la licitación o que no tenían bien en claro cuál era el término de finalización de la obra. Con respecto al sistema energético, vos lo definiste muy bien en una de tus últimas frases, un sistema destruido, un sistema que recibió en los últimos 20 años 150.000 millones de dólares de todos los argentinos en subsidios para simplemente tener un sistema destruido y andar discutiendo si en el verano va a haber o no va a haber cortes de luz. Así que eso es un hecho y por supuesto que restablecer el sistema o la infraestructura energética como la que debe tener un país como la Argentina o como cualquier país medianamente serio pero claramente lleva tiempo y es a lo que todo el equipo, no solo la Secretaría de Energía, sino me parece que todo el equipo económico y todo el resto del gobierno estamos abocados a que eso se solucione porque todos venimos sufriendo desde hace años innumerable cantidad de cortes e innumerables problemas en el abastecimiento de energía. Dicho esto, por supuesto que estos cortes, los esfuerzos están hechos en que no le afecten a la gente, por supuesto. La verdad que hablar del verano es hacer futurología porque no sabemos a ciencia cierta ni el nivel de temperaturas que va a haber ni en virtud de ello también el nivel de demanda que va a haber, así que no es muy difícil sacar una conclusión de qué es lo que vamos a observar en el verano. Por supuesto que todos los esfuerzos y todas las previsiones están hechas, hay variables que escapan a lo que uno pueda analizar a esta altura del año. No sé si me quedo sin responder alguna otra pregunta, disculpame. Dos cositas, pero una, supuestamente lo anunció Rodríguez Chirilo, supuestamente el funcionario que aquí jamás vino, si el gobierno confirma compensaciones a las industrias en el marco del diálogo que habrá durante estas semanas en un comité de crisis que entiendo que se va a conformar, si habrá compensaciones en las industrias, si puede ahondar mínimamente en un título en eso, y si hay gestiones con Brasil que ha sido el principal proveedor en términos energéticos de la Argentina. Bueno, por supuesto que el abastecimiento de energía en los periodos de pico se viene, por supuesto que el consumo o la demanda tiene picos altos y picos bajos, en esos picos altos es lógico que los países acudan a la importación de energía. Dicho esto, las conversaciones están iniciándose tal como dijo Chirilo, porque es parte de nuestro, lo que vos definiste o nombraste como el comité de crisis, no es ni más ni menos que parte del proyecto que tenemos de previsión para lo que venga. Así que es razonable que las reuniones se hagan con las industrias que son los mayores o uno de los sectores que más consume, que más demandan energía, por supuesto que dentro de esa conversación está la previsión y la visión de cómo, de hecho ustedes me han preguntado por informes que ha presentado en su momento Camesa y que eran parte también de una opinión de lo que, sin tener todas las variables definidas, como te decía recién, por ejemplo, temas de temperatura, pero sí empezar a planear de manera, con mucha previsión qué se va a hacer o qué se está haciendo para, junto con las industrias, pasar un verano lo más normal posible o con la menor cantidad, exactamente. Por eso es una conversación que está iniciándose. Buen día, Pablo Gagliano de Radio Continental. Yo quería consultarlo con respecto al Congreso porque el Gobierno dio marcha atrás con la firma del dictamen que se iba a dar hoy de modificación de sindicatos, de elección en sindicatos. Fuentes parlamentarias dicen que Francos y Caputo dieron la orden a la Libertad Avanza de no firmar este dictamen, de dar marcha atrás, lo mismo los diputados del PRO. Es el proyecto para modificar la elección en sindicatos. Quería consultarlo por qué esta marcha atrás por parte del Gobierno, si querían impulsar justamente esta modificación, y si haya alguna negociación con la CGT que desconozcamos. No, eso se lo tenés que consultar a los propios legisladores. No tengo nada para contestar. Pero dicen que Francos y Caputo dieron la orden. Bueno, tendrás que hablarlo nuevamente con los diputados y que te expliquen las razones de esa decisión. La verdad es que yo las desconozco. ¿Y por qué el Gobierno se hace? No, no lo sé. Ok, gracias. No, por favor. Manuel, ¿qué tal? Buen día. Pablo Lapuente para Leoterapea. ¿Cómo estás? Bien. Recién en tu respuesta, Nico Gallardo, dijiste que hablar del verano es hacer futurología respecto a energía y los cortes. Sin embargo, fue el propio jefe de gabinete... Sí, en realidad las variables que no manejamos, ¿no? Bien. Sin embargo, fue el jefe de gabinete Guillermo Francos el que habló puntualmente de que iba a haber cortes programados. No es la primera vez que alguien dice algo contrario a lo que dice el jefe de gabinete. Esto sucedió también con la reglamentación de la Ley de Información Pública. Y el Secretario de la Energía, incluso, en la entrevista que también hace mención Gallardo, dijo algo contrario, que no va a haber cortes programados, si podrías aclarar un poco eso. Y por otro lado, también, qué evaluación hacen del discurso del presidente en Estados Unidos, teniendo en cuenta que cayeron varias acciones en Wall Street después de eso, o a qué lo atribuyen. Gracias. A ver, con respecto a lo último... A ver, es el mercado. No hay mucho para aclarar. Digamos, relacionar el discurso con que el mercado se ponga de acuerdo en cuánto tiene que valer la acción de una empresa, me parece inconsistente. Con respecto a... Sí, lo que dijo Franco es correcto. ¿Cuál es el...? No entiendo bien el punto. ¿Va a haber cortes programados o no? Guillermo Franco dijo que sí va a haber cortes programados. Rodríguez Chirilo hoy, en Mitre, dijo que no va a haber cortes programados. Sí, de todas maneras, no hubo contradicción. Es interesante, porque siempre buscan ustedes el punto para el título, lo cual está muy bien. Pero no, no hubo ninguna contradicción. El jefe de gabinete habló de... Todos estamos haciendo futurología, por supuesto, con los datos que tenemos, conocemos y son ciertos. Los datos que no tenemos no los podemos manejar, o vos sabés cuánto va a ser la temperatura el 2 de enero. Claro, pero, como menciona por lo generalmente la conferencia, ojalá que haga calor, así disfrutamos de la pileta, pero la verdad es que pensar cuánta va a haber, cuánta lluvia va a caer o cuánta temperatura va a haber, es muy difícil. Lo que dijo el jefe de gabinete, que es correcto, es que todas las posibilidades están abiertas de acuerdo a cómo se vayan desencadenando las variables que todavía no conocemos. En este plan de previsibilidad es razonable que el jefe de gabinete plantee en abstracto que es una posibilidad que efectivamente haya cortes programados. Lo que hace el secretario de energía, me parece que dentro de la cuestión específica o el área específica que él maneja, es especificar que en principio para el área residencial no va a haber cortes programados. Y eso nada tiene que ver con una contradicción con lo que dijo el jefe de gabinete, Franco, más allá de lo que ustedes después planteen en alguna nota. No hubo ninguna contradicción. De hecho, Chirilo después aclaró que con las industrias puede llegar a haber algún tipo de conversación en virtud de, llegado el caso, de que existan o de que tengan que haber o de que se puedan pactar algunos cortes programados. Bueno, en síntesis entonces... Pero no hubo contradicción. Sí, sí, la hubo. No hubo contradicción. Mirá, te doy el título. No hubo contradicción. Bien. Entonces, podemos tomar, a partir de lo que decís vos y lo que dijo Rodríguez Chirilo, que no va a haber cortes programados. No, yo te repito lo que dijo Franco y lo que dijo Chirilo. Bueno, Franco dijo que los cortes programados son una posibilidad... Digamos, que están dentro de la innumerable cantidad de posibilidades de lo que puede ocurrir en la Argentina. Y por otro lado, lo que dijo Chirilo es que efectivamente en los cortes programados, si los hay, los va a haber en el sector industrial o en las conversaciones que van a empezar a tener con el sector industrial, van a convenir si eso es una posibilidad o no. Pero, a ver, volvemos a lo mismo. Depende de lo que ocurra en términos de las variables desconocidas. O vos las conoces. Bueno, listo. A ver, le dan vuelta un tema que no... ¿Buscan una pelea que no la hay? No, no, no hay pelea. O un contrapunto que no lo hay. Simplemente es una nueva contradicción que desautorizan, o eso pareciera, a un jefe de gabinete. No es la primera vez que sucede también con el, insisto, con la ley de acceso a la información pública. A ver, todos deseamos, todos deseamos. E incluso el jefe de gabinete reconoció que hubo una pelea en un diálogo también con Radio Mitre, si no me equivoco, a partir de que habían dicho algo distinto en las conferencias de prensa y otros funcionarios a lo que él había dicho en su momento en su exposición ante el Congreso. Y ahora sucede nuevamente que lo que dice el jefe de gabinete es autorizado incluso por un secretario de Energía. Es que es una aseveración, es una... Vos estás dando, por cierto, algo que es falso. Es una premisa falsa lo que decís, que hubo una diferencia entre lo que dijo uno y lo que dijo el otro. Los dos dijeron exactamente lo mismo. Lo único que hizo Chirilo fue, en tal caso, desgranar lo que había dicho el jefe de gabinete, Frankos. En términos generales, lo que hizo fue desgranarlo en términos específicos, pero no hubo absolutamente ninguna contradicción. Es interesante porque no te dejo conforme. Para vos hubo una contradicción y yo te estoy diciendo que no hubo ninguna contradicción. De todas maneras, el deseo, me parece, de todos, de ustedes, nuestro, es que no existan esos cortes, que efectivamente el sistema responda y tolere la demanda que pueda llegar a haber, que las temperaturas sean acordes, por supuesto, a que ese sistema responda y que podamos seguir sorteando el gran desastre que nos dejaron después de 20 años de falta de inversión y de desastre con las tarifas. Y se está haciendo todo lo posible, pero no hubo ningún contrapunto de absolutamente nada. ¿Qué tal? Buen día, Manuel. ¿Cómo andás? Bien. Fabián Walmer para FM Una Patriada. A propósito, vuelvo sobre el tema... Un día que no me haces enojar vos, mirá, impecable. Todavía no sabés. Todavía no lo sabés. La quemé, la quemé. Bueno, igual no nos tenemos que enojar. Más allá de eso, a propósito de lo que dijo el secretario de Energía esta mañana en el reportaje con Radio Mitre, dijo que el gobierno de Javier Milei compensará con remuneraciones a las empresas que reduzcan su consumo energético con el propósito de que haya menos cortes de luz este verano. La pregunta sería, ¿hay beneficiados? Porque entiendo que las estarían subsidiando a las empresas, las estarían beneficiando, mientras a los jubilados no les aumentan lo que los jubilados o el Congreso pidió. Eso por un lado. Por otro lado, consultarte y plantearte que vos estás hablando de previsiones meteorológicas que sí existen. Tenemos un sistema científico muy importante y ya se conoce desde un año antes cuál es la situación ecológica que va a haber y de temperaturas que va a haber. Yo no lo tengo acá, pero seguramente si llaman al servicio meteorológico se lo podrá brindar. Con esto te quiero decir que me parece que no van a seguir invirtiendo en el sistema científico como para poder prever cosas que hasta ahora venían anunciando. Y si me permitís una tercera, tiene que ver con el decreto 846-2024. Es el decreto que le autoriza al gobierno nacional a tomar deuda fuera del Parlamento Nacional. Una de las cuestiones fundamentales que vos venís recalcando a lo largo de estos 10 meses de conferencia de prensa es que dentro de la ley todo fuera de la ley nada. La ley del Congreso Nacional establece claramente que para tomar deuda tiene que pasar por allí y que tiene que ser en condiciones favorables para el país, digamos. No existe ninguna posibilidad de hacerlo por fuera del Congreso. Gracias. Bueno, en principio, evidentemente no entendiste nada de lo que le dije a Pablo. Por supuesto que tenemos un servicio meteorológico de calidad que puede prever en un cierto parámetro dentro de cierto rango cuál va a ser el comportamiento del clima en los próximos meses. Lo que no quita es que sean variables inciertas, pero evidentemente no me lo entendiste. Por lo tanto, no sabemos tampoco cuál va a ser la demanda. No sé si vos vas a prender un aire acondicionado o vas a prender cuatro aires acondicionados. Entonces, hay variables que efectivamente son inciertas por más que tengas todos los elementos para hacer una previsión lo más precisa posible. Y eso pasa, te diría, en todos los órdenes de la vida. Las proyecciones siempre tienen un grado de imprevisibilidad. Al margen de eso, y en relación a lo que me hablás de los cambios en las condiciones por el decreto 846, no cambió absolutamente nada. Se transparentaron procesos de canje que, de hecho, el mismo decreto, decreto parecidos, han sido utilizados, por ejemplo, por Martín Guzmán. Y también por masa, tanto en deuda en pesos como en dólares. Así que no hay absolutamente ningún cambio. Y aparte, porque conceptualmente, la nueva deuda, la nueva deuda no en términos de rollover, sino en términos de aumento de stock de deuda, en nuestro caso, es algo que no va a existir. Porque efectivamente, cuando vos tenés superávit financiero, no tomás nueva... No haces incrementos en tu stock de deuda. Lo único que haces es, en tal caso, rolear la deuda que el stock que ya tenés. O sea que, incluso, en nuestro caso, no va a ser necesario, no va a pasar nada, ni va a haber nada extraño en términos de deuda, porque no vamos a tomar nueva deuda. Y te aclaro mucho lo del stock versus el rollover, del stock ya previamente existente, porque muchas veces se lee que el gobierno tomó deuda, pero en realidad lo que hizo fue simplemente rolear los vencimientos o vencimientos que había de deuda. Así que, no veo ningún tipo de problema con eso. Me habías hecho una comparativa entre subsidios y jubilaciones. Bueno, nuevamente llegamos al punto donde no comprendo bien el paralelismo que haces. Lo de los jubilados, me harté de explicar que el sistema lo dejaron destruido, dejaron jubilaciones miserables y lo único que hicieron fue burlarse de los jubilados durante 15 años. Y digo 15 porque destruyeron el sistema, no al comienzo, sino habiendo pasado algunos años de haber iniciado el Kirchnerato. Así que, no sé cómo relacionás el que se pueda estar hablando, lo que hablábamos recién con Nico Gallardo, de ver cómo sorteamos el problema que tenemos en términos de demanda o en el mercado de energía interno, de acuerdo a la oferta que va a haber y a la demanda futura desconocida que tenemos o que vamos a tener, con el aumento de los jubilados. La verdad es que no me entra en la cabeza que me estés preguntando tamaña inconsistencia. Primero, te aclaro nuevamente. A alguna gente le pueden entregar dinero y solventar su momento de dificultad económica y otra no. La definición de no darle el 8% diferencial este año a los jubilados, independientemente de lo que pasó antes, es de este gobierno. O sea que todo lo que hablaron antes y todo lo que recorre la historia a lo largo de cada una de las preguntas sobre los jubilados, podemos estar de acuerdo o no. La definición de este gobierno es dejar de pagarle 13.000 pesos adicionales a cada uno de los jubilados. Nada más que eso. Por eso digo que hay una preferencia en darle y subsidiar a empresarios, como ya sabemos, y no dárselo a los trabajadores. De hecho, hay muchísimas cuestiones para en este tema hablar, pero prefiero centrarme en esto. Claro, bueno, vamos nuevamente. Si realmente pensás que el no poderle otorgar un aumento a los jubilados es responsabilidad de este gobierno, estás muy equivocado, porque me la paso explicando, especialmente a vos, que sos recurrente con el tema de los jubilados y que está muy bien, porque cada uno es recurrente con los temas que se le ocurre y que se sienta mejor y más cómodo, pero la pobreza, la falta de recursos, el sistema jubilatorio destruido, el sistema energético destruido. Y todos los males que estamos viviendo en la Argentina son casi con exclusividad responsabilidad del kirchnerismo y de los 20 años de desastre que han ocurrido en la Argentina. Si se quiere entender desde tu visión, bárbaro. Si no lo querés entender, bárbaro también y te respeto. Pero si realmente creés que la falta de recursos y la devastación que hay en la Argentina son por los 9 meses de gobierno, no sé dónde estabas el 10 de diciembre o el 9. Estamos de acuerdo que la devastación viene de años. Por eso, pero estás de acuerdo que la devastación viene de años. Yo creo que hay cuestiones que andaban mal y cuestiones que estaban bien. El gobierno está... ¿Cuál? ¿La de los jubilados andaba bien? ¿Que el último año perdieron un 30% de su poder adquisitivo? No, el gobierno a lo largo de 9 meses... Perdóname, ¿en el 2023 vos estás notificado que las jubilaciones perdieron en términos reales un 30%? No, claro, las jubilaciones perdieron las más altas. La de la mínima se mantuvo. La de la mínima superó. Pero no importa. Lo que sí pasó en estos 9 meses y por decisión, es que la inflación que tenemos acumulada se debe a la devaluación que hizo el gobierno de Javier Milay el 12 de diciembre. Y eso es responsabilidad de Javier Milay. ¿Vos, en serio, tu análisis inflacionario responde a la devaluación, a la corrección del tipo de cambio? ¿En serio me decís? La devaluación de diciembre corresponde efectivamente a lo que generó Javier Milay. ¿En serio me decís? ¿Ese es tu análisis del porqué de la inflación? Sí. Bueno. Última pregunta. Jaime, querido. Hola, Manuel. ¿Cómo estás? Jaime Rosenberg. No sé escondido. Estoy acá escondido, pero estoy. Estoy. Sí, ya estoy. Quería, bueno, comentarte, si hay algún comentario del gobierno, hoy se conoció un estudio de la Universidad de Itela, el índice de confianza en el gobierno, y, bueno, arroja una caída del 14.8%. Quería consultarle por este y otros datos que hablan de la baja de la simpatía del electorado, de la gente, de la opinión pública por el gobierno. Si ustedes ven lo mismo, creo que dicen algunas encuestas. Y relacionado con eso, se viene otro veto que en un sector de la sociedad va a caer mal, que es el veto a la actualización del financiamiento para las universidades, si está decidido continuar de todos modos con ese veto. Bueno, con respecto a tu última pregunta, la respuesta es que sí. Con respecto a tu primer pregunta, sí, a ver, nosotros siempre lo que hacemos es entender esta película, este camino que estamos recorriendo, en virtud de lo que la gente solicitó al momento de votar. En cada una de las instancias, y por supuesto especialmente la que llevaron al actual presidente a hacerlo el 10 de diciembre, me refiero al ballotage. Y ahí los mandatos eran muy claros, nosotros siempre hablamos de tema económico, tema inflacionario y de tema de seguridad, lo que nos compete a nosotros, porque por supuesto, como en cada tema, hay cuestiones que son de jurisdicción nacional y cuestiones que son de jurisdicciones provinciales y hasta municipales, en esa herencia que nosotros fuimos describiendo, recién hice algunos puntos con Fabián, pero muchas veces nos hemos dedicado a describir la herencia en la previa al 10 de diciembre, en la previa a la asunción, y siempre estamos en línea a conseguir el mandato de la gente. Por un lado porque estamos haciendo lo que prometimos que íbamos a hacer con los tiempos que la política permite, por supuesto, y que la dinámica de la burocracia permite, pero en ese mandato por la economía estamos haciéndolo todo por fulminar la inflación, que como dije, más allá después de algún título malicioso, efectivamente el trabajo está hecho y es cuestión de tiempo para que finalmente veamos el cero, veamos índices de inflación de países normales, achicamos el Estado, terminamos con y denunciamos infinidad de curros y de robos y de corrupción y de cosas que estaban mal. Otro de esas patas que hablábamos que era la seguridad, gran trabajo hecho en Rosario por la Ministra Bullrich y gran trabajo hecho en el resto del país, también por parte del Ministerio de Seguridad. Lo que se hizo en Capital Humano, en virtud de... porque uno cuando habla de planes sociales, hablás de piquetes y hablás del desorden en la calle y hablás de todo lo que uno sufría todos los días, que más allá de que eso se solucionó y no se sufre, uno puede transitar libremente por la calle, lo cual es un cambio que tal vez te vas olvidando, pero lo cierto es que es muy relevante que haya vuelto el orden a las calles. Pero lo más importante no fue eso, lo más importante fue que eso se dio precisamente porque se cortó un gran negocio que había con intermediarios que eran los... bueno, se llamó los gerentes de la pobreza, pero en definitiva son los que le robaban al que no tenía para comer para un beneficio propio multiplicado por millones y millones y millones y multiplicado esos millones por años y años y años de gestiones que efectivamente no condecían con la honestidad de las personas. Y mucho menos como decimos, cuando toda la corrupción es mala, pero la corrupción que deja sin un plato de comida a una persona robándole un plan social es muchísimo más brutal, si se quiere, y mucho más merecedora del infierno. Así que, un poco respondiendo usted, que más allá de la medición de la imagen, que por supuesto hay que analizarla y hay que prestarle atención y hay que escucharla y que está muy buena la pregunta, estamos haciendo todo lo que dijimos que íbamos a hacer a la mayor velocidad posible, entendiendo que el gran... digamos, porque el que nadie, nadie, nadie en su sano juicio hubiese pensado que el 11 de diciembre acá las cosas iban a estar solucionadas, nadie en su sano juicio iba a pensar que en estos meses el salario real se iba a multiplicar por 10 o que las jubilaciones se iban a multiplicar por 10, pero sí estamos haciendo todo para que eso en algún momento ocurra. Y no es menor hablar de esto porque parece novedoso, pero cumplir lo que se promete en campaña, eso sí es novedoso y eso sí me parece que vale más que cualquier cosa. Y vamos a seguir haciendo lo que creemos que es lo que va en línea con lo que la gente votó hace algunos meses atrás. Y hay cosas que van a llevar más tiempo y hay cosas que en 20 años de desastre es muy complejo de resolver en tan poquito tiempo. Pero todo, todo, todo lo que estamos haciendo, e incluso cosas que tal vez nos lleguen todavía a los ojos de la gente, lo que no llega a los ojos de la gente estamos haciendo las bases para que efectivamente eso termine de mejorar, de florecer y empezar con otra, dejarnos de hablar de corrupción, dejarnos de hablar de herencias, dejarnos de hablar de todas cuestiones que existen, que nos las han impuesto y que son parte de la destrucción de la Argentina, pero no queremos que eso ocurra nunca más. Cuando nosotros nos vayamos, yo, será un caso que no depende por supuesto directamente del mandato, pero cuando el Presidente deje de gobernar la Argentina, se va a ir seguramente con una Argentina grande y con todos los pilares necesarios para que prácticamente todas las preguntas que me hacen en la conferencia no las tengan que hacer más porque la decadencia finalmente termina. Gracias, hasta luego.